No quisiera aceptar Lo que esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía yo para ti Y fue solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Y un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca te estuve Y te perseguí Que triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Lo que te grito Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Tú eres mi corazón Es de otro Yo no te quiero No te quiero Perdóname, perdóname, yo no te quiero Fue mi corazón, deseo yo Perdóname, perdóname, yo no te quiero Fue mi corazón, deseo yo Fue mi corazón, deseo yo